¿Cuándo vamos a ver los vídeos de Arbay al Hamburguer y estamos en una derretta? ¿Cuándo los preparéis? ¿Tú tienes los cables para la cámara o no? Yo ahí se los llevo ahora Ahora nos vamos allá a todos el Ikelonche Ahora le la publicamos con la Tierra Los huevos en la cámara ¿Lo veis? No, 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 no Te vas a meter la zanca No, 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 no. ¿Nos recono quieres? No, 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 no Ahí eso hay que ir community Si te vas a meter una matueta ¿